Estamos en Master of Orion Como ya sabéis de vez en cuando pues me gusta subir algún vídeo de algún videojuego que yo esté jugando actualmente, etc. Que algún título que me parezca interesante Y en este caso os traigo estrategia por turnos Un género que no hemos tocado mucho en el canal la verdad Pero que sé que a muchos de vosotros os gusta Lo que voy a hacer a partir de ahora en este tipo de vídeos Cuando subo algún juego que yo esté jugando y tal, ¿no? Es dejar el link en la descripción Porque mucha gente me pregunta en plan Necro, ¿dónde lo has pillado? etc. y tal Pues lo pongo del Steam Y luego ya que cada uno se lo pille donde le dé la gana, ¿no? Este ahora mismo está en Early Access Un juego muy completo, la verdad actualmente está en español también Como ya digo de estrategia por turnos para hacer una similitud Sería algo muy similar a Civilization Es del mismo estilo Aquí estamos, tenemos que conquistar la galaxia Es nuestro objetivo Tenemos que conquistar la galaxia Y bueno pues tenemos que ir colonizando diferentes planetas Luego el tema de los recursos La gestión de recursos, de unidades, etc. Es un título muy completo, está bastante bien Eh... El pack creo que yo pillé Porque venían los juegos también antiguos de Master of Forion Porque aunque ponga Master of Forion Sería como la cuarta entrega Ha habido tres anteriormente Aunque muchos de ellos son bastante antiguos Así que bueno, vamos a darle cañita Y voy a explicar un poquito lo que es el juego y todo eso Que estos son el típico juego que tú empiezas No te enteras una mierda Porque tiene tantas cosas que alucinas A mí aún me queda mucho por aprender Pero sí que es cierto que una vez ya vas aprendiendo, ¿no? Engancha mucho Son juegos que te dan muchísimas horas de diversión Los juegos de estrategia y eso Pues ya sabéis lo que tiene, ¿no? Tiene multijugador también Que eso tiene que ser... Tiene que estar muy guapo Hay por ejemplo yo que sé Varias personas ahí intentando conquistar la galaxia Por así decir Así que vamos a darle Vamos a dar una nueva partida Y aquí tenemos que elegir Nuestra especie Mirar, pues dependiendo de lo que elijamos Te pone aquí la descripción Los rasgos que tienen y todo eso Yo pillaré a alguien que sea Un poquito cabrón, ¿no? Este tiene pinta de ser malo, ¿no? Duro, definido, violento Tiene rasgos Coste de la nave Menos 20% Ataque de rayos Puntos de mando Tecnología inicial Ingeniería Pero a mí me llama mucho la atención El robot de este loco Vamos a pillar este que me moda Conquistaremos la galaxia Vamos a jugar contra la máquina Y aquí elegimos pues las diferentes especies Que queremos para ello, ¿no? Entonces elegimos esto, ¿vale? Le damos a la partida Creo que ahora hay una escena de vídeo Que la vamos a ver y tal Y os voy a explicar un poquito De cómo va el juego Ya digo, tiene muchísima chicha Ya sabéis que los juegos de estrategia Lo tienen Y todos que son así pues Con un montón de cosas, ¿no? Quien haya jugado a este tipo de títulos Pues ya sabe de lo que hablo La verdad es que son juegos que Que da mucho ser la diversión Como voy a repetir Aquí básicamente nos están diciendo Que te tienes que hacer el puro amo Para conquistar la galaxia No tiene mucho más Empezamos en un pequeño planeta Por así decir Y vamos explorando Tenemos diferentes naves Ahora lo vais a ver, mirad Nosotros estamos aquí, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo va Mirad cómo es de grande Es gigante, es gigante Y nosotros estamos aquí Y tenemos una pequeña nave Vamos a ir pues Desbloqueando diferentes Diferentes planetas, etcétera Y los podemos colonizar También nos pegamos Lógicamente contra los otros O podemos no pegarnos con ellos Mirad, os voy a enseñar un poquito Los recursos, etcétera Cómo va funcionando, mirad Tenemos los créditos Se usan para mantener y acelerar La producción de naves y edificios Los créditos se obtienen Gracias a los impuestos de la población Y a edificios especiales Los puntos de mando Se usan para mantener las flotas Esto será en plan Las unidades que podemos tener Por así decir, ¿no? Tenemos ahora mismo 3 de 15 Y luego investigación Se utiliza la investigación Para alcanzar Hitos tecnológicos Del árbol de tecnologías Gracias Y esto por ejemplo, mirad Pues es nuestro Nuestro planeta, ¿no? Meclon 1 La población que tenemos actualmente Que esto con el tiempo Va subiendo Luego está la contaminación Que hay que bajarla Porque claro La contaminación no puede ser buena O sea, la contaminación Es el resultado de los residuos Industriales en una colonia Cada tipo de mioba Puede soportar un nivel máximo De contaminación Antes de degradarse Se pueden construir Varias estructuras Que eliminen la contaminación Y hacen que el ambiente Siga siendo sostenible Actualmente tenemos En investigación Pues aquí hay 2 tíos Como estáis viendo Luego tenemos aquí también 3 en alimentos Y luego tenemos producción Población siguiente En 13 días Que es esto que estáis viendo aquí Bueno, 13 días 13 turnos Porque va por turnos Pues tendríamos más población Uno más Entonces Ahora va a ser También la nave colonial Que se está haciendo Vamos a ir viéndolo Poquito a poco Aquí hay mucha hostia O sea Esto es increíble Imperio Todo lo que nosotros Vamos teniendo Un rollo de todas las Las colonias Etcétera Población Un montón de cosas La investigación Si queremos investigar algo Por ejemplo El gobierno Tardaría 8 turnos ¿Vale? Y esto lo que nos desbloquea Sería el abartido de investigación Y centro de apoyo gubernamental Magnetismo avanzado Electrónica A ver si hay algo Que aquí nos dé Nos dé chicha Algo que sean Poquitos turnos 8 en este caso Mira Desbloquear estructuras Cohetes antimisiles Vamos a darle a la ingeniería Diseño de la nave Vamos a ver Que tengo que ver una cosa Aquí puedes poner también en cola Para hacer más cosas ¿Vale? Estábamos haciendo una nave Puedes hacer Base de antimisiles Rastrador Fragata O sea Más naves O 5 Lo que pasa que son más turnos Por supuesto Más cositas Que tenemos por aquí La diplomacia Con las diferentes especies Las relaciones que tenemos con ellos Que todavía no tenemos nada Pero Es que como ya digo Es un juego muy completo Este tipo de juego Ya sabéis lo que tiene Ruta a la victoria Los planetas Que actualmente nada Y las flotas Que tenemos este de aquí ¿No? Vale Vamos a pillar Este puede explorar ¿Vale? Tenemos aquí Un par de rastreadores Y la fragata Que esta es la que puede atacar El rastreador no O si A ver Si el rastreador también Se supone Pero no pega mucho Entonces vamos a ver Le ponemos aquí Este ¿Veis? No El rastreador no puede pegar Este no puede Ya decía yo Me había rayado Lo que pasa que tenía seleccionadas Las tres ¿Sabes? Entonces con este Nos vamos moviendo Le puedes dar también A otro explorar Si lo deseas Para que vaya el solo Y ahora este Pues que vaya con él ¿No? Ayudarle un poco Y aquí hemos terminado Siguiente turno Y ahora ya sale Asesoramiento económico Nuestra Primera nave colonial Está lista Esta nave transporta En su interior Una vulnerabilidad De población Una unidad Y puede establecer Una base colonial ¿Vale? Entonces esta también Hay que Lo vamos a llevar con estos Intentaremos pillar Algún planeta ¿No? A ver si Encontramos también Algún mongolín Por ahí Gente Elegir producción Ahora deberíamos hacerlo Claro A ver ¿Qué podríamos hacer? Podemos Rastreador Otra nave colonial Para más cosas Otra Nueve turnos Rastreador No sé qué hacer Base de misiles Por ejemplo También Vamos a hacerla Cinco turnos ¿Vale? Puedes hacer Por ejemplo Que vigile Simplemente Flota A O flota B Por ejemplo Este Vamos para allá Y lo movemos Y el otro igual Mover Se van moviendo Este más de lo mismo Y ahora la esta Pues también Pasamos al siguiente turno Una orden Una esta Necesita esto pues Necesita órdenes Le vamos a dar Ahí vamos Siguiente turno Y así pues Vamos haciendo cosas Como ya digo Tiene muchísimas chichas Y cuando Varten bloqueando Las diferentes especies Ahí hay mucha chicha No sé si lo podremos ver En este vídeo Pero bueno Es un poquito Primeras impresiones Para que lo vayáis viendo Nos vamos moviendo Siguiente turno Flota pirata detectada Eh loco Cuidado Asesoramiento militar Antes de entrar en combate Es importante tener en cuenta La potencia del enemigo Y analizar los posibles resultados Nuestra nave Está equipada con un dispositivo especial Que calcula la potencia De una flota enemiga Para comparar la potencia De distintas flotas Haz clic primero en tu flota Y después Pasa el ratón Sobre la enemiga Por ejemplo Vamos a ver Aquí está eh Ojo Vamos a ver Tenemos esta y esta Pirata espacial Buah Es que claro Este no pega Tendríamos que traer A este Y a este sí que le va a reventar ¿Ves? Tenemos mucha más potencia que él Vamos a poner a muerte Con este tío Pero del tirón además Siguiente turno Estoy así También un poquito más avanzado Para que lo vayáis viendo avanzando Para que tú te puedes liar ahí Mirando cositas En plan Oh que voy haciendo tal No sé qué Pero si no el vídeo puede durar 3 horas Ahora mismo estamos haciéndolo de antimisiles Por ejemplo En 14 turnos tendremos más población Podemos poner en cola si lo deseamos algo más Por ejemplo otra nave colonial O fragata espacial Vamos a ver Turnos Que usted con puntos de mando Puede construir estructuras defensivas Esta no está nada mal La vamos a construir también Vale ¿Quién queda por...? Hay que tener cuidado Porque esta nos puede intentar reventar Entonces vamos a... Hay que mandarle... Le vamos a mandar aquí Hemos descubierto ya un planeta Sabaki 3 Y esto es lo que tienen los recursos Alimentos Y producción Que tiene mucha producción Gravedad normal Especiales nada A veces en especiales Pues pueden ser minerales Como por ejemplo oro Este es el que vamos a mandar A este tío A reventarle la boquita Yo quiero ir a por ti Pero vamos Como si no hubiese un mañana Campeón Siguiente turno Se va moviendo, ¿eh? Y aquí nos vamos a pegar, ¿eh? Atracar Posibilidad de victoria favorable Tomar el mando Tomar el mando Automáticamente no Tomar el mando Vamos Combate en Sabaki Esperamos que no nos revienten, ¿eh, gente? Aquí estamos nosotros Hay que ir avanzando, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que se empieza a mover esto Vienen a por nosotros Ya empiezan a disparar, ¿eh? Y nosotros también Ahí, dispárale Cuidado, ¿eh? ¡No, no, no! Le están reventando Quiere disparar, niño Tiene mucha potencia Mi nave, ¿eh? Una menos Ojito, ¿eh? Vamos, acaba con él Acaba con él Que me están reventando Dios A ese, a ese Nos está jodiendo, ¿eh? Pero creo que no lo hacemos Vamos, por favor Cárgatelo Loco Nos ha dejado Nos ha dejado tocado Pero no lo hacemos, ¿eh? Eran tres Pero tres mierdecillas Que no valen nada Venga Va a estar, loco La tropa está pirata Hemos ganado, ¿eh? Detalles del combate Vamos Precisión de rayos Un 50% de ellos Y nosotros un 32 Víctimas totales Tres Y el daño que hemos hecho El doble que ellos Y el recibido Pues, lógicamente También más Hemos vencido, ¿eh? Bien hecho ¡Bum! A tomar por culo Espabilado Venga, ahora tenemos que seguir dando órdenes Este, pues, que siga investigando, ¿sabes? Y ahora hay que ver cuál es el planeta que más nos interesa Nuestros escáneres han detectado una anomalía Estos sustenios torbellinos suelen situarse Frente a los puntos de distorsión habituales entre estrellas Pueden ser una baliza De socorro De una nave abandonada O un cúmulo de recursos especialmente denso Pero suele valer la pena explorarlos Para volverse una anomalía Usa una de tus naves para explorarla La nave se alejará de los puntos de distorsión Para dirigirse hacia la anomalía Y una vez explorada, volverá Gracias Ver anomalía, ¿dónde está? Está a tomar por culo Pero hay que ir Y deberíamos llevar Esta no Esta se va a ir por aquí Vale El rastreador No estaría mal Vale Siguiente turno En el siguiente Cuando tú le das el siguiente turno Lógicamente el enemigo Hace sus movimientos Que tú no lo estás viendo, claro A ver este planeta Mucho alimento, ¿eh? Quizá más que el otro Bastante más Nos interesa a nosotros Vamos a ver Gestión de flotas Rastreador Nos interesa esta Y la vamos a colonizar ¿Vale? Le damos aquí Y la colonizamos Y ya es nuestra Somos unos pros Bioma pantanoso Minerales abundante Populación máxima 9 Empezamos con un tío Poco a poco Se va incrementando Claro Mira La siguiente ¿Sabes? Elegir producción Cuartel de marines Por ejemplo Base Estelar Esto tarda mucho Todo Pero un cuartel De marines No estaría mal Vamos a hacerlo ¿Cómo van nuestras Investigaciones? Una de nuestras Naves coloniales Ha llegado a un planeta Viable Colonizar planetas De distintos sistemas Planetarios Es una buena forma De ampliar el alcance De nuestros escáneres Elige el planeta Con buenos biomas Para fomentar El crecimiento De la población Y una gran riqueza Mineral Para incrementar La producción Para fundar Una nueva colonia Pues ya lo hemos hecho A ver ¿Cómo va esto? Quedan 3 días Para la fábrica Espacial Gente La contaminación Mirar Está subiendo Eso luego Hay que bajarla También Aquí tenemos chichillas Hay que ir aquí Hemos dicho Y vamos a llevar Un rastreador Hay algunas unidades Que se mueven Más que otras Por supuesto Y nosotros Esta nave Ya no la tenemos La otra Hay que seguir explorando ¿Qué opciones tenemos? Vamos aquí Aquí ojo A ver que hay Y este No lo llevamos aquí ¿Siguen de turno? Está aquí A ver que es lo que había Bueno Hemos conseguido crédito No está mal Al llegar a la anomalía Tu flota Viste un contenedor Abandonado Repleto de minerales Inusuales Flotando en un espacio Abierto y desguarnecido Supones que algún Contrabandista A la jugo habrá tenido Que deshacerse de él No hay nadie Que pueda reclamarlo Como suyo Así que le añades A tu tesorería 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 Sin pensarlo dos veces Vale Y este de la área Pues tendrá que volver aquí Este sigue explorando esto Este va a tener cuidado Pero bueno Aquí había flotas piratas Y esas cosas Hay que tener cuidado Quedan dos turnos Para esto La compramos Baja un turno Y le damos al siguiente Nuestra primera fábrica Fábrica está lista Aquí la tenemos Mira La fábrica especial Esto puede construir Elegir producción Vale Ahora que vamos a hacer Estoy mirando Vamos para Esto ya está En curso Hay que utilizar esto Porque la contaminación Está subiendo mucho La moral está bien La moral representa El porcentaje De tu población Que está dispuesta A trabajar Igual No se salió Algún baguete ¿Sabes? Vale Esto nos lo vamos a traer A ver Bueno Aquí realmente Construir Laboratorio Mina Vamos a ver ¿Qué nos proporciona esto? Investigación Más dos Créditos Más dos Vamos a optar Por la investigación ¿Vale? La vamos a construir ahí Eso va a tardar Ahora unos cuantos turnos Por supuesto Pero bueno Seguimos Es que esto Más mía A diferentes estrellas Y eso Ojo eh Una perturbación Electromagnética Cerca Deberíamos explorar la zona Para averiguar más datos Ahora vamos hacia allá Nos vamos a llevar este Y uno de los chiquititos Este por ejemplo ¿Sabes? No estaría mal Luego Mover Pum Este le lo vamos a traer aquí Ese ahí Este habrá que explorarle luego También Y este Venga Pues sigue este turno Investigación completa Ingeniería Se ha descubierto Un nuevo diseño De la nave Investigación completa Destructor Nave mediana de escolta Más fuertemente armada Y más resistente Que la fragata Esta está muy buena Y los cohetes antimisiles También Ahora vamos a seguir investigando Por ejemplo Para la granja Y esto ¿No? Biología Son siete turnos Vale Entonces aquí ¿Qué podríamos hacer? Esto ¿Veis? Van pasando los días Y automáticamente Va bajando Ahora teníamos Hemos dicho Una nueva El destructor Loco Por cinco destructores Yo solo quiero uno Este Siete turnos Pero este tiene Pinta de ser un Destructor Si un hombre Se lo está diciendo Es Dios ¿Me explico? Vete moviendo Campeón Una base pirata Estos servidores de escuadra Simplemente escondrijo A naves hostiles Que atacarán A cualquier flota Con la que se topen Sin mostrar La menor compasión Lo más sabio Sería liquidarlos Necesitan naves Armadas con bombas Como destructores Para atacar Estructuras terrestres O sea que ahora mismo No podemos Con esta gente Hay que esperar El destructor Va a venir aquí La va a liar Destructor es un puto pro Hay que tener cuidado A ver si van a salir más Me da miedo Que me la puedan liar Nuevo planeta Descubierto Guam Producción muchísimo Y alimentos Está muy bien Habría que hacer otra de esas Gente Para traerlos aquí Vamos a traerle por aquí Para que este construya algo Por algún planeta Por aquí mismo ¿Sabes? Siguiente turno Porque aquí construir Avanzadilla militar Sistema de vigilancia Avanzadilla militar No está mal tampoco A ver Defensa de punto de distorsión Participa en todas las baterías En el punto de distorsión La voy a construir Por si viene algún A atacarme ¿Sabes? Siete turnos Esto le queda mucho El cuartel de marines También Porque yo aquí Podría sacar también Vamos a sacar otro destructor Mejor Este loco ¿Dónde está? Ah no Sí, aquí Ah, pero aquí tarda mucho más Tarda mucho más O puede ser No, no tarda más Lo que pasa que tarda 16 turnos Porque está este a lo mejor Lo podríamos quitar Lo de los marines No me interesa Estos van a seguir Stalkeando por aquí Pero es que no Meterme ahí en la boca del lobo Mejor no Tú sigue investigando Que eres un puto pro Estaba muy lenta Esta se tiene que ir De aquí ya Que ha hecho su función Yo quiero que llegue El turno ya ese Ojo, eh Algo ha pasado Al reloj de estas estrellas Se forman pocos planetas Y lo Es que no lo veo bien Y lo que es realmente Tiene recursos minerales O ambientes habitables Ojo, eh Hemos descubierto uno nuevo ¿Te imaginas de estos Multiplayer, tú? Puede ser increíble Vuelve, vuelve Campeón No queda nadie Por mover, ¿no? ¿Te mueves o te hago un esquema Campeón? A ver, tú puedes hacerlo De forma automática Lo pones aquí Y luego se va moviendo El nota, ¿sabes? Pero me gusta hacerlo manual Nuevo planeta O constelación O lo que cojones sea, ¿vale? Por ejemplo, este Le mandamos aquí Esto, para que nos den Más pasta Más créditos, gente Yo ahora si le doy a mover Todo lo que he hecho Automáticamente van ¿Sabes? A donde yo había puesto Hasta que llegue aquí Vale Se ha descubierto Goy Esto Estrellas amarillas A ver, yo quiero el destructor Vamos a reventarle La puta cara a ese tío Flota pirata, ¿a dónde? Aquí Otra vez Te voy a reventar, ¿vale? Vale, vamos a volar Pero a volar, gente No entiendo Quedan dos turnos Lo aceleramos Tenemos pasta Yo lo quiero ya ¿Me explico? No entiendo Mover a todos los demás Siguiente turno A ver dónde se mueve Ah, perdón Que me queda esta, ¿no? Otro nuevo planeta Esto es una mierda Pero tiene bastante producción Tres, tres y dos Son ricos en minerales Tienen oro, ¿eh? Esto interesaría colonizarlo Te voy a reventarlo Ojo, ¿eh? Las noticias de las tres Científicos no sé qué Descubre un organismo Unusual que subsiste Únicamente de C, dos, no sé qué Se abre como uso Para dar con la panda De escoria y maldad Más miserable de la galaxia Los rumores de naves Santarianas Clandestinas Se extienden por el sector Unido de Alcari Ha volado Sin dejar rastro Se sospecha que ha sido Un acto De vandalismo Lo digo yo y punto A ver, que te tengo que Humillar, loco Este le vamos a reventar, ¿eh? Pero que no ni normal, o sea Pero reventar, loco Elegir producción Estoy por sacar otro Otro destructor, loco No, nave, venga Vamos a hacerlo yo Una nave colonial Y esta la vamos a mandar Pero a muerte, o sea Mira, mira Cómo se mueve Tú sigue investigando, campeón Por si encuentras algo A ver, este pajarito Igual muere Se ha descubierto otro sistema Ojito aquí, ¿eh? ¡Bum! En la boquita El cabrón Se me ha ido Espérate Que se me ha ido Que se me ha ido Que la he liado Que la he liado, gente Que la he liado Que se me ha ido ¿Pero qué hace? Lo he hecho mal, gente La he liado Me van a atacar Investigación Ahora tenemos más alimentos Por ejemplo, la granja La podemos hacer Y esto también Para más alimentos Y más investigación Vamos a tirar por algo Gobierno Laborativo de investigación Centro de apoyo gubernamental Gubernamental Esto Tú sigue investigando, pichón No está mal Ha asediado, loco Dios Campeón Quiero utilizar el ataque aquí Si le hace falta La he liado Me están asediando Porque soy un retard De gente Tú escapa Otro planeta Flota amenazadora Detectada, loco Ah, claro Coño Esta Ya lo sé Lo sé, lo sé Me lo van a reventar Eso Cuidado ¿Qué es eso? Soy la emperatriz De la manada No sé qué Si nos rasca la espalda Nosotros te la rascaremos A ti Está a disposición Neutral Paz Vale, yo quiero No hay acontecimientos Actuales Que afecten a este líder Ojo Vale, tenemos más población Ahora Bien Vamos, chavales Que me van a reventar Loco A ese cabrón Hay que volarle ¿Eh? ¿Cómo la he liado, macho? No estoy hecho todavía Un poco Algunos controles Elegir Vamos a ver Producción Puf Sal de aquí La base de misiles Si es que la tenía que haber hecho No se me ha causado caso De nada Es un rastreador ese También Puede que haya Alguno de ellos ahí Tú sigue investigando, machote Pero va bien A ver qué es este planeta Alimentos, producción, oro También, ojo Me están reventando ¿No, gente? Ahora sí, loco Que es que antes lo he hecho mal Te voy a volar, cabrón Tomar el mando Esperemos que no nos revienten, ¿eh? No loco Soüne Ahí no dispare, mongolín Ahí tienes que disparar Ahora Vamos Vais a atacar a quien yo te diga la próxima vez ¡Reviéntale! ¡Mike! Este va de pro, pero es que no vale nada O sea, no... Está afuera ¡Boom! ¡Babilao! ¡Victoria! Con la minga ¡Te he volado! Te voy a atacar la esa, pero instantáneo, ¿vale? Estaba mirando si pudiese hacer algo con este Pero no Le podría también autoexplorar, si lo deseas Y el tío tira por ahí, ¿sabes? Tú sigue desbloqueando cositas, amigo Que no van mal Eso es una castaña que flipas de país De esto Mover todo Y siguiente turno Vamos a atacar ahí Antes de cerrar el vídeo Ya ves que sí te voy a atacar ¡Cabrón! Todo se va moviendo A ver Ya sabéis que esto Una partida esto puede durar Horas y horas y horas O sea, no... Autoexplorar, por ejemplo Y el tío te va descubriendo las cosas Bastante producción, no está mal Tiene más más en producción Hostia, 5, 4, 4, 3 Ojo, ¿eh? Esto es un buen sitio Esta que se quede por aquí Para defender, ¿no? Porque... Ojo, ¿eh? Tú quédate aquí Que está bien En esta galaxia es imposible huir de la guerra y los impuestos Toda la unidad de población de nuestras colonias contribuye con una pequeña no sé qué A ver Vale O sea, hay que pagar los cojones El buen gobierno Por eso lo estamos haciendo tan bien, ¿eh? La espabila Esta se va a quedar aquí ¿Vale? Reposar Turno de no sé quién Ya tenemos el gobierno Otra investigación Economía Intercambio de productos Servicios de impuestos coloniales Esto Aquí hay que abrir muchas cosas O sea, no Es increíble esto O sea, tienes... Mira Lo estáis viendo, ¿no? El juego tiene muchísimas chichas Os enseño un poquito por encima lo que es el juego Porque esto ya sabéis Te voy a reventar, loco Asalto Bombas nucleares Soltad todo No tienen población ni nada Destruido Destruido Mira, lo han petado todo ¿Y ahora qué? El buen destructor Que tiene 500, chaval Esto se hace con la galaxia Pero él solo No entiendo Es lo que hay O sea, no... Bueno, gente Aquí lo vamos a ir dejando, ¿vale? Está guapísimo el juego O sea, tiene chicha esto Para parar un tren Pero... Lo que pasa es que es eso, ¿no? En un vídeo, quieras que no Pero que tiene... Imaginaos esto online, ¿eh? Haciendo alianzas con la peña Bueno, bueno Tienes de todo A mí la verdad es que estos juegos a mí me enganchan Me enganchan muchísimo Es que te tiras un rato Y cuando te das cuenta Te dan horas y horas y horas Está... Está muy bien, la verdad Así que... Bastante bien El juego que me digo a mí me encanta Tienes mil cosas por hacer Yo os he enseñado un poco Primeras impresiones, por así decir Cómo funciona el juego Hay mucho más Mucho más Lógicamente Luego tienes aquí para gestionar los créditos Que hay que hacerlo mucho mejor Un montón de cosas Colonizar Tienes que ir colonizando Poco a poco Pum, pum Haciéndote tu ejército Por así decir Conquistando otras galaxias Te interesará Algunos están con ellos en paz Otros no Porque luego te pueden ayudar De... Intercambiando cosas ¿Sabes? Tecnología, etcétera O sea El juego es la hostia O sea, está increíble A quien le gusta este estilo de juego Por supuesto Si no te gustan Los de estrategias oportunos Y eso Pues lógicamente no Pero la verdad es que está muy bien A mí me gusta mucho Bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao gente